Yo creo que para todo debe ser sorprendente porque no pensábamos que volvíamos y por suerte se volvió ya más de un año y medio, no sé cuánto exactamente. Para todo una alegría y tenemos que seguir controlando y cuidándonos para poder aprovechar que se puede volver a jugar. Esa impresión para mí es importante y más todavía aún, debutando y ganando. Sí, nosotros al principio habíamos entrado con dos equipos y después insistimos a entrar con uno cuando se volvió a reanudar la actividad. Pero creo que gracias a Dios se sumaron muchos chicos, mucha gente joven y para el próximo por ahí nos animamos dos equipos, pero la idea es haber entrado con el pie derecho en el primer partido, como decís, haber ganado. Y bueno, esto nos sirve de experiencia, seguir trabajando y nos motiva como para encarar con seriedad la semana que viene en la Liga Provincial también. En realidad la idea era desde el primer minuto que sean intensos, que se defienda, que se corra toda la cancha. Tal vez el debut, el inicio, el principio, el primero, el segundo cuarto, esa tensión, no metieron un par de triples, por ahí bueno, no teníamos la actitud que yo quería que podían tenerlo. Bueno, a partir del tercer cuarto fue más motivación que otra cosa, se defendió toda la cancha, se ajustó mucho y se pudo correr, que es lo que es este estilo de juego de este equipo. Y yo creo que eso me alegra porque bueno, ahí a lo último empezamos a entrar en ritmo a partir del tercer cuarto, como decís, y ahí fue diferente, ¿no? Creo que tal vez nosotros estamos con un poquito más de ritmo o tal vez son gente más joven la que por ahí puede jugar ese estilo de juego corriendo, ¿no? Bueno, vamos a ver.